Están mandando Señores Ahí está el corte para ella Ahí está el corte Ahí está el corte Bien, Sobrina, dale, dale Que te quedas bien, la gorda Vamos, dale, dale que los bajos tienen miedo Ahí, 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 ahí Bueno, bueno Aceptás cortarte el pelo Acepta, señores Se corta Se corta Y les digo Les quiero decir Les quiero decir que hay una definición inesperada Que hay una definición inesperada Ahora, ahora les voy a contar Ahora les voy a contar Que las dos chicas Que las dos chicas A ver, espera Primero vamos a ver el corte Primero vamos a ver el corte Vamos, Flavia, vamos Estamos, porque es importante esto Es importante esto Es importante A ver Se queda bárbaro, Flavia Porque hay una definición Les aviso Hay una definición diferente Hay una definición diferente Porque las dos llegaron hasta acá Porque las dos llegaron hasta acá Y hay una definición mucho más difícil Que nunca se hizo Que nunca se hizo Y ahora se las voy a contar Y ahora se las voy a contar Flavia, Sabri Cortá el teléfono Cortá el teléfono Te pido por favor Cortá el teléfono Porque les pido Un segundo, un segundo Segundo, un segundo Silencio, señores Silencio, silencio 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 Chicas Ustedes dos Que se Que las Que las dos chicas Que las dos chicas Que no Que no vinieron a cortarse el pelo Que vengan acá De los dos equipos Las dos O sea, habían elegido tres Solo una pasó Que vengan por favor Que vengan por favor Que vengan acá Esas dos Esas dos Llegaron hasta acá Hasta la tercera foto Esas dos Llegaron hasta acá Hasta la tercera foto Chicas A ustedes dos Están liberadas Pueden volver a la tribuna ¡Vamos, Sabri! ¡Vamos, Sabri! Chicas Que elijan una de estas dos chicas A Romy 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 acá Romy se sienta acá Que elijan una de estas dos chicas Anita ¿Cómo? Anita 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 Se sueltan el pelo por favor Y es la definición Y es la definición Y es la definición Se la bancaron las otras dos Al final Gordo Te va a quedar listo ¡Olé, olé, olé, olé! Chicos Chicos Esperen un segundo Esperen un segundo Porque no, no, no No son muchas fotos No son muchas fotos No son muchas fotos Para las que se fueron a la tribuna Pero es para ellas dos Que pobres Ya estaban liberadas Ahí está Rapado a los costados Palanca Dígalo usted De este lado, Guido Y con una leve cresta arriba O sea, es como lo que tenés vos Palanca casi De este lado, Guido De ese lado Que yo estoy mirando ahí ¡Si se fue! 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 ¡Romy, por favor! ¡Romy, por favor! ¡Romy! 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 ¡La que te tocó, Romy! ¡Romy, Romy, Romy! ¡Romy, Romy, Romy! ¡Romy! ¡Vamos! ¡Romy, Romy! ¡No! ¡Romy, Romy, Romy! ¡No! Se puso colorada, Romy Porque es terrible, ¿eh? La que le toca ¿Eh? ¡Siempre es colorada! ¡Siempre es colorada! ¡Siempre tiene lindo color! O sea, eso es lindo color ¡Romy! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡No! 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 ¡Romy! Romina, Ro, Romy Romy Hablan todos ahí, un segundo Ahí está la madre, el padre La mamá, el papá y la prima La mamá, el papá, la tía Romy, Romy, cortate Esa no se corta Esa no se corta A ver A ver, silencio por favor Silencio Si las dos se cortan Nos vamos al desafío y se acabó la cosa Si ella no se corta Le pregunto a ella Si ella se corta también Mirá el pelazo De Romy Romy, ahí tenés el corte de pelo De Carla Peterson Mirálo una vez más, por favor Fijate bien el corte, ¿lo ves? Dale, Romina, te va a quedar listo Romy, Romy, Romy Romy Romy, Romy, Romy Lo que pasa es que lo que es terrible es porque Obviamente Ella está en una situación ¿Sí? Romy Hace por 15 pasajeros Si la otra no se corta Si no cero Romy, Romy ¿Aceptás cortante el pelo? ¡Sí, acepto! Señores Lo increíble sucedió La verdad De un solo tirón con máquina Es muy zarpado este último corte Las dos chicas de La Plata se la bancaron Las dos chicas se la bancaron El grupo más unido que nunca A la gente ¡Feliz en la tribuna de La Plata! ¡Aliento para ella! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No! Guardá ese pelo, por favor Guardá ese pelo, por favor Que me haga una peluca Y mete un personaje Le vienen a buscar el pelo, mirá Le vienen a buscar el pelo Ahí la amiga La prima, la prima Me dice la prima La prima se lleva el pelo La prima Toda la familia jugando Mamá, papá, la prima Ahí está la otra prima O la hermana La hermanita Ahí está la hermanita Mirá la hermanita también Que la viene a abrazar Un segundo La hermanita que le viene a dar un beso Ahí está Todos apoyando Y La Plata de Fiesta Fundamental Estar arriba en Pasajeros La charla que están teniendo los del Rojo Una charla increíble Los del Rojo están teniendo Porque, claro Le queda la definición Al Rojo Ay, 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 ay La rubia Se cortó el pelo El tema es que el que llega Con menos llaves Elige entre tres Nada más No importa entre cuántas llaves Tenga que elegir Cuando llegue al final El que llega con menos Se le descuentan las llaves Elige entre tres El otro El otro entre todas las llaves Que le hayan quedado Mirá la rubia La rubia Cómo se cortó el pelo Y ahí está con las terminaciones Ay, ay, ay Cuando son las nueve y cuarto Cuando son las nueve y cuarto De la noche Se viene la definición ahora Ay, 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 ay Acá quedó No, no, no Dejate como estás Dejate como estás, por favor Vamos, Ana 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 Señores No le paran de hablar a Ana Acá El rojo El rojo Fijate que está charlando Ana 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 Para que ellos no suban 15 pasajeros Perdón Ustedes no lo suben tampoco Aceptás Cortarte el pelo Que me perdonen los chicos Pero no Señores Se vuelve Anita Y festeja el equipo azul Festeja el equipo azul No era fácil Aplausos también para Anita Por favor Ay, ay, ay Y mirá lo que es la fiesta del azul La fiesta de la plata Aposeando ahí La familia Anita De rojo Y ellos que festejan Festejan los de Las dos imágenes Unos que Unos que sufren Los otros que festejan Porque sacaron mucha distancia 15 pasajeros La plata 15 Que suban Señores Nos metemos Sabi